Hola amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí, una vez más, gracias. Voy a hablaros hoy de algo que posiblemente a muchos de vosotros os haya sucedido, este verano principalmente, bueno, el suceder me estoy refiriendo a que hayáis volado, a que hayáis cogido alguna aerolínea y hayáis hecho algún tipo de viaje, pues de vacaciones, por ejemplo, principalmente. Eso lo hemos hecho muchos, lo habéis hecho muchos en algún momento de este periodo vacacional. Lo que ya no sé es qué tipo de problema, si es que habéis tenido alguno, habéis tenido que encarar a la hora de hacer los pagos de los billetes del avión, de los billetes de las aerolíneas. ¿Y por qué os digo esto, queridos amigos de la Ventana Esmeralda? Porque voy a hablaros de algunos casos que se están produciendo, por desgracia, con demasiada habitualidad y que son absolutamente ilegales. Me estoy refiriendo a aquellos supuestos, perdón, en los cuales resulta que vais a hacer efectivo el importe del billete del avión o, estando ya a bordo, vais a hacer efectivo el importe de alguno de los, yo que sé, una botella de agua, de un refresco, de algún otro elemento alimentario. Pero queréis hacerlo en efectivo, habéis ido a hacerlo en efectivo y os han dicho que ese pago en efectivo no se puede hacer, que no te pueden dar el billete. Si el importe del mismo es inferior a mil euros y que si estás a bordo del avión y quieres hacer un pago en efectivo, pues como he dicho, en un refresco, en una botella de agua, de algún otro elemento alimenticio, pues tendrás que hacerlo con tarjeta. ¿Por qué, si no, te vas a tener que pasar el viaje con sed o con hambre? Queridos amigos, lo primero que quiero deciros es que es absolutamente ilegal que una compañía aérea se niegue a cobrarte el importe del billete si este es inferior a mil euros y tú quieres hacer el pago en efectivo. Lo mismo que lo que he dicho de los supuestos que pueden tener lugar a bordo de la aeronave. Es absolutamente ilegal. Y por lo tanto, cualquiera de vosotros que os hayáis visto involucrados en una situación de estas o podáis estarlo en el futuro, quiero que sepáis que podéis reclamar. Hay una plataforma que se llama Denaria que recoge todas las denuncias que en este sentido se puedan presentar contra las aerolíneas que incumplan la normativa legal vigente. Desde la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, se ha publicado que son ocho las aerolíneas a las que se ha denunciado por parte de esta Organización de Consumidores por incumplir esta normativa. Insisto, hay mucha gente que se está viendo afectada por esto. Y esto, insisto, es una ilegalidad. Por lo tanto, si una aerolínea se niega a aceptar el pago en efectivo del importe de un billete para subir a la aeronave, podrás denunciarla. Y si se niega a facilitarte, a cambio del importe en efectivo correspondiente, el refresco o el alimento que necesites ya dentro o a bordo de la aeronave, podrás hacer lo propio. Y esto que os estoy diciendo no es un invento de Antonio, como podéis imaginar, ni es una ocurrencia de la Organización de Consumidores y Usuarios, ni tampoco de otras organizaciones de consumidores. La Ley General de Consumidores y Usuarios dice que es del año 2007 y que fue modificada recientemente en el año 2022, en su artículo 47-Eñe dice expresamente que queda prohibido que una aeronave pueda negarse a recoger el importe en efectivo que cualquier ciudadano quiera abonar, siempre y cuando, ojo, esto es muy importante, la cantidad no supere los 1.000 euros. Esto es muy importante. Pero es que, asimismo, hay una ley en materia de transportes, concretamente la ley 7-2012, la cual en su artículo 7º dice exactamente lo mismo. Bien. A lo mejor, alguno de vosotros se ha dado cuenta de que estamos otra vez con la famosa línea roja de los 1.000 euros. Los 1.000 euros es la cantidad límite que fija la imposibilidad de hacer un pago en efectivo siempre que sea de un particular o de un empresario o de un empresario con otro empresario. Si se tratara de una operación entre particulares, este límite, esta norma, no regiría. Bueno, y es que se inventaron la ley antifraude, dijeron que lo de los 1.000 euros, la línea roja esta, pues que era para combatir la evasión de capitales, el blancamiento del dinero, bueno, historias por el estilo, ¿verdad? O sea, sí, dijeron que era para luchar contra el fraude fiscal, que, bueno, que era, como siempre, en beneficio de la comunidad, en beneficio de todos, para bien, tuyo y mío, porque Hacienda ya sabes que somos todos, ¿verdad? Bien. Bueno, pues, esto rige, efectivamente, la ley de antifraude, que es una ley, la ley 11 barra 2021, por si alguien quiere más datos. Es importante tenerlo en cuenta y aunque el límite, en este caso, de los 1.000 euros coincide como línea roja con lo que os estoy contando en el tema de las aerolíneas, no tiene, no se trata de lo mismo, aunque sí que está interrelacionado. Por lo tanto, cuidado. Cuando vayas a una aeronave, vayas a sacar el billete, el importe sea inferior a 1.000 euros y se nieguen a recogerte el pago en efectivo, podrás montarles una pirula, podrás denunciarles, podrás decirles claramente que están violando la normativa legal y además podrás denunciarlos, como acabo de decir, ante la Agencia Española de Protección de Datos y también ante las organizaciones de consumidores. Podrás hacerlo y le podrá caer multa, multas importantes, entre 150 euros a 100.000. Pero claro, estos márgenes tan grandes de 150 a 100.000 euros lo único que producen es hilaridad. Porque claro, habría que ver cuántas denuncias se presentan, habría que ver cuántas multas se imponen y habrá que ver a cuánto ascienden las multas que finalmente terminan por implementarse. Por lo tanto, una cosa es la ley, una cosa es la teoría y por desgracia otra cosa es la práctica. Porque claro, si tú te niegas a pagar con tarjeta cuando el importe del billete es inferior a 1.000 euros y les pintas la cara con todo lo que te estoy diciendo, claro, puede ocurrir que te diga la señorita o el caballero que te estén atendiendo trabajando para la aerolínea que si no haces el pago con tarjeta no subes a la aeronave y podrías perder el viaje. Podrías quedarte sin vacaciones o podrías tener un problema serio si no pudieras llegar pues al objetivo o destino que podría ser a lo mejor un tema de trabajo. Por tanto, no te va a quedar más remedio que pagar con tarjeta si quieres subir a la aeronave pero no deberías quedarte ahí y cuantas más denuncias se presenten mejor a ver si se aburren porque son ocho las aerolíneas a las que la organización de consumidores y usuarios la OCU ha denunciado por estas malas prácticas pero es que volvemos a lo de siempre mucha norma mucho decreto mucha ley y al final nada de nada todo papel mojado la única esperanza que te queda es presentar una denuncia y que se imponga una multa pero ¿cuántas multas se imponen al final? ¿a cuántas tiende el importe? ¿cuántas denuncias presentamos los consumidores que nos hemos visto agraviados por situaciones como las que acabo de describiros? Yo lo único que puedo deciros es que no pasemos ni una que no consintamos nada que implique la violación de nuestros derechos que no lo consintamos y el no consentir no implica presentar la correspondiente denuncia ante quien haya que presentarla no podemos quedarnos con el hecho de que simplemente te pinten la cara que tú les digas que están violando una norma legal y ellos te digan miren hacia otro sitio o simplemente se sonrían como diciendo ya puedes decir lo que quieras que te va a dar igual no podemos hacer esto no podemos permanecer pasivos y si te has visto involucrado en alguna de estas situaciones o pudieras verte involucrado en un futuro inmediato y no hubieras sabido antes lo que te estoy contando en este vídeo ojalá pueda servirte para algo gracias queridos amigos de la ventana esmeralda hasta muy pronto salud y libertad para todos